Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar unos trucos sobre el teléfono Samsung Galaxy Fold 5 5G. Bueno, empezamos con el primer truco. Aquí tenemos, como vemos, tenemos un texto. Y bueno, por ejemplo, hacemos una captura de pantalla. Hacemos una captura. Y aquí abrimos esta captura de pantalla. Bueno, no se ha abrido, pero bueno, abrimos esta captura de pantalla. Después de ser más abajo derecho, pulsamos Fiente, que aparece aquí. Y ahora, como veis, podemos copiar todo el texto que está en la captura de pantalla. Por ejemplo, presionamos. Bueno, con el aguante. Está presionando mal, pero bueno. A ver. Y aquí podemos elegir todo el texto que está poniendo nuestra captura de pantalla. Segundo truco, como por ejemplo, abrir aplicaciones con el botón de encendida. Para eso, acudamos a aplicación Ajustes. Aquí bajamos un poco la lista. Por ejemplo, abrimos pestaña Funciones avanzadas. Aquí abrimos botón Función. Aquí tenemos que activar a fin pulsar los FFs. Más abajo derecha pulsamos Configuraciones. Aquí elegimos qué aplicación queremos abrirla. Por ejemplo, abrimos el Messenger. A ver. Ahora tenemos que presionar dos FFs en el botón de encendido. Y os va a abrir la aplicación que habéis ponido. Por ejemplo, bueno, para mostrarlo más mejor, abrimos otra vez. Por ejemplo, cambiamos de aplicación. Por ejemplo, abrimos otra aplicación. Por ejemplo, abrimos los contactos. A ver. Y sin problemas, como ya estamos, podemos abrir aplicaciones con el botón de encendida. Tercer truco, como por ejemplo, pasar de pestaña a pestaña muy rápido. Igualmente abrimos aplicaciones. A ver, abrimos el reloj, Galaxy Store. Abrimos muchas aplicaciones para mostrarlo como se hace esto. A ver, abrimos Google, navegador. Y, bueno, abrimos el YouTube. Y, ¿qué quiero decir más? Que también tenemos que tener activados nuestros gestos en la barra de navegación. Tenéis que cambiar la barra de navegación a gestos. Y, bueno, abrimos el Play Store. Y aquí más abajo os tenéis esta opción. Y aquí tenéis que deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda. A ver, hacemos así. Y de esta manera podemos cambiar, pasar de pestaña a pestaña. La verdad es muy buena opción, bueno. Y, bueno, por ejemplo, también tenemos aquí un truco. Como, por ejemplo, apagar y encender nuestra pantalla sin pulsar el botón de encendida. Para eso, igualmente abrimos aplicación Ajustes. Aquí tenemos que bajar un poco la lista. Y abrir pestaña Funciones avanzadas. Aquí pulsamos a fin Movimientos y gestos. Y aquí tenemos que activar a fin Doble Pulsación enciende la pantalla. Y Doble Pulsación apaga la pantalla. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, aquí tenemos la pantalla encendida. Pulsamos dos fefes y nuestra pantalla se apaga. Por ejemplo, pulsamos dos fefes y nuestra pantalla se enciende. Bueno, aquí se enciende la pantalla. Bueno, como, por ejemplo, también dividir nuestra pantalla muy rápido. Pues para eso, igualmente, abrimos aplicación Ajustes. Aquí iramos a Funciones avanzadas. Aquí pulsamos Multivídeo. Y aquí activamos, bueno, dos opciones. Deslizar pantalla. Deslizar para pantalla dividida. Y deslizar para vista emergente. Voy a mostrar cómo dividir pantalla y cómo abrir aplicaciones en el modo ventana flotante muy rápido. Bueno, para eso, tenemos que abrir aplicación, por ejemplo, Play Store o alguna aplicación. Y aquí, para dividir pantalla, tenemos que presionar con dos dedos y deslizar hacia derecha. Y aquí, en la parte izquierda, os aparece, para añadir una aplicación más, por ejemplo, Contactos. Y ahora podemos usar dos aplicaciones en el mismo momento. Por ejemplo, podemos añadir una más, por ejemplo, la galería. Y bueno, por ejemplo, también cómo abrir aplicaciones en el modo ventana flotante. Pues para eso, abrimos aplicación Play Store. Más arriba a la derecha, tenemos que presionar un poco. Y ahora podemos ajustar el tamaño de nuestra aplicación. Por ejemplo, podemos poner el tamaño normal. Por ejemplo, lo hacemos igualmente con el YouTube. A ver, y así podemos ajustar nuestro tamaño de YouTube. Y bueno, también cómo, por ejemplo, mejorar el sonido de vuestro, bueno, de vuestro teléfono. Pues para eso, tenemos que acceder a YouTube. Y aquí, por ejemplo, abrimos un vídeo. Y aquí, en la barra de estado, tenemos que encontrarlo bien Dolby Atmos. Si no tenéis, tenéis que activarlo. Porque si no, no vais a tener activado. Y, por ejemplo, tenéis que tener activado nuestro Dolby Atmos. Y os vais a escuchar que vuestro sonido se va a mejorar. Después de eso, pulsamos a, bueno, tenemos que, bueno, volvemos a la posición normal. Y aquí, presionamos el Dolby Atmos. Y aquí podemos cambiar de oído, por ejemplo, de película. Si estáis viendo una película, pues ya estáis viendo una película, pues ya estáis viendo una película, pues ya estáis viendo la película música o la voz. Por ejemplo, yo pongo aquí la opción automático. Y bueno, última opción, como, por ejemplo, cambiar tasa de refresco. Para eso, tenemos que acceder a aplicación a ajustes. Aquí bajamos un poco la lista. Y abrimos pestaña pantalla. Aquí pulsamos Fluid, EF y Movimientos. Y aquí podemos cambiar nuestra tasa de refresco. Aquí podemos poner 60 de un cuadro por segundo. O, por ejemplo, 120. 120, la verdad que se va mejor para mí. Y bueno, si ha gustado el vídeo, te dejo un me gusta, un comentario. ¡Hasta luego!